Me enteré del sitio al que te fuiste en Navidad Me enteré por un amigo y me hizo recordar Y no lo pienso casi nunca, pero no fue otra cosa que mi mundo entero Nos pudimos haber conocido en un lugar Un poco más divertido, un bar de la ciudad No sé si ahora yo recuerdo todo del revés Me pregunto si aún existe vuelto alguna vez Ya no lo pienso casi nunca, pero no ocupo más que mi cerebro entero Y esas canciones, las que sonaban Tal vez eran las que nos equivocaban O tal vez fuera la perspectiva o el azar Y estas canciones que están sonando Tal vez nos estén equivocando Yo nunca pienso en el pasado De vez en cuando Para no olvidar esas canciones Las que sonaban tal vez eran las que nos equivocaban Las noches más raras que el día Ya no me invento lo que sería Y si un día te da por casarte No tendrás más remedio que invitarme Yo nunca pienso en el pasado No hay nada más perverso Y esas canciones, las que sonaban Y esas canciones, las que sonaban Tal vez eran las que nos equivocaban O tal vez fuera la perspectiva o el azar Y el gran cañón sigue en su sitio Y el mundo gira como al principio Yo nunca pienso en el pasado No hay nada más perverso Que ser feliz aquí